15 años han cumplido los galardones La Alcazaba, 15 años de reconocimiento a la labor de actores, músicos, humoristas, comunicadores, periodistas y profesionales del mundo del espectáculo. 15 años poniendo a Ávila en el mapa mediático y trayendo a nuestra capital el mejor entretenimiento. Y por eso, por ser un año especial, los galardones La Alcazaba, en su decimoquinto aniversario, han extendido su influencia a los días previos a esta cita grande. La víspera de este día era el turno del partido de fútbol entre gente conocida, periodistas y políticos. Pero ese viernes ya pudimos disfrutar de la gala de magia y el sábado de la de humor. Pero el día grande la alfombra roja se extendía para recibir a todos los premiados y a todos esos amigos de los galardones La Alcazaba que año tras año se mantienen fieles a la cita. Y como no podía ser de otra manera, los que jugaban en casa, el embajador y la embajadora abulenses del año. Para mí es un gran honor en que me hayan nombrado y me hayan premiado así porque, bueno, como una persona que adoptiva, que de Ávila, que no ha nacido en Ávila, pues yo creo que tener este reconocimiento para mí es súper importante, ¿no? Es verdad que llevo 20 años ya aquí en esta maravillosa ciudad y, bueno, sí que a todos esos lugares donde he estado, donde he viajado, donde he competido, siempre Ávila ha estado en mi boca y he animado a venir a gente porque la ciudad se lo merece y al final es donde yo vivo y donde quiero pasar el resto de mis días. La verdad es que después de 10 años trabajando, hombre, este tipo de cosas siempre vienen bien. Te animan, te dan moral y te sientes un poco reconocido por el trabajo que has hecho estos 10 años. Entonces, bueno, en ese sentido muy contento, la verdad. Muchos actores se han dado cita en esta edición de los galardones La Alcazaba, caras conocidas con una dilatada trayectoria en el mundo del cine, de la televisión o del teatro. Es la primera vez, además, que vengo a recoger un premio, no tengo mucha experiencia en esto y, bueno, supone también el premio a un trabajo, al embarcadero, que para mí ha sido una grandísima oportunidad y que se reconozca y venir aquí es un cariño muy grande hacia el personaje y hacia mí, ¿no? Entonces, nada, me siento muy agradecida, la verdad. Vengo recorriendo todo este pasillo con la gente, dándome muchísimas muestras de cariño y, nada, haciéndome fotos con ellos y disfrutando de este acontecimiento, que creo que es muy importante para esta ciudad y hay que valorarlo. Estoy muy contenta de que me den un premio a La Alcazaba. Está mal que lo diga, tengo muchísimos premios, pero de teatro tengo menos. Es cierto que mi carrera hasta hoy en el teatro es bastante más corta que en el cine y en la televisión, pero cualquier premio que venga del teatro sinceramente me hace mucha más ilusión porque yo quería ser actor por el teatro. Yo empecé haciendo teatro y la tele y el cine me llegan como de rebote. Perplejidad, la verdad, porque uno nunca se acostumbra a recibir premios. Uno hace el trabajo no para recibir premios, sino para emocionar a la gente y, bueno, si luego te dan un premio, pues qué maravilla, ¿no? Una maravilla, la verdad. Esas cosas me vuelven muy nerviosas y me emocionan muchísimo, así que estoy feliz. Llego tarde, que encima llego como con el nervio de, oh, Dios mío, no llego. Pero estoy muy contenta y muy agradecida, sobre todo. Pues deuda, primero, porque como el año pasado me dieron el premio en diferido, pues nada, tengo por lo menos la oportunidad de dar las gracias dos veces a los premios, a los galardones de La Alcazaba. Y la verdad, ahora que ya mañana acaba Allá Abajo, ya es el último capítulo en emisión, pues una alegría muy grande, ¿no? Qué mejor manera de ponerle una guinda a este maravilloso viaje que viniendo aquí y recibiendo un premio, además. Grandes profesionales de la comunicación también han sido reconocidos en estos galardones La Alcazaba. Muy contenta de estar aquí, muy orgullosa, porque entiendo que este premio es un premio que se me concede en representación de un equipo enorme, inmenso y con muchísimo talento que es el de Antena 3 Noticias, así que feliz de estar aquí en representación de todos ellos, muy orgulloso. A mí me gusta mucho la denominación del premio Comunicación e Innovación Radiofónica, porque para mí es fundamental una palabra, cuando me preguntan a qué me dedico, yo siempre cuento que me dedico, soy comunicador y me dedico a la comunicación, que es una de las capacidades que tiene el ser humano. Bueno, más nos comunicamos, mejor seremos, mejor viviremos, más nos respetaremos. Y además que sea un premio al reconocimiento radiofónico, todavía más porque fue una decisión mía personal abrir la etapa radiofónica en determinado momento de mi carrera y me ha dado grandes alegrías. Un reconocimiento al periodismo informativo que yo digo que es el único periodismo que uno entiende. Periodismo informativo, no hay otra cosa, lo contrario es propaganda. La verdad que he llegado tarde, me tendría que haber venido antes, pero tampoco he podido por curro, pero nada, es una manera también preciosa de encontrarte con compañeros a los que hacía tiempo que no veía y yo supongo que la gala va a ser un éxito, son 15 años además, o sea que nada, pasarlo bien, disfrutar y el año que viene repetir. Y acompañado de todos ellos, el gran impulsor de estos galardones, la Alcazaba, José Antonio García Llorente Budi. Es una edición muy especial, al final el número es un número redondo y siempre hay que hacer algo un poco más especial. Creo que en ese sentido hemos hecho varios cambios, algunos los estáis viendo y otros van a hacer a partir de ahora, en la gala y después, y bueno, esperar sobre todo que la gente disfrute una vez más, que los avulenses que son los verdaderos artífices de estos premios que disfruten, que los premiados pasen una gran velada y que esto siga sumando para que sigan viniendo premiados a recibir el galardón de Alcazaba. Un placer felicitar a Budi, felicitar a Alcazaba y ya de decirle que es un gran embajador de Ávila. Lo demuestra con estos premios, le deseo todo lo mejor, desde la institución como siempre, apoyarles todo lo que esté en nuestra mano y como digo, desearles muchos años de éxito, muchos años de premios y felicidades a todo el mundo que esté aquí hoy. Colocar a Ávila a nivel nacional, en la esfera nacional, de lo que es el espectáculo, de lo que es la diversión, sobre todo con tantos famosos que van a pasar hoy por aquí, pues creo que al final es un ejemplo claro y práctico de lo que es la colaboración, en este caso institucional, de la Diputación Provincial a través de nuestra marca colectiva de Ávila Auténtica, pues sobre todo con todo aquello que supone también solidaridad, en este caso a través de unos premios que consideramos muy importantes, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Y junto a ellos, humoristas, músicos y profesionales del entretenimiento. Estoy muy contenta en coger este premio en nombre de Tu Cara Me Suena, porque para mí Tu Cara Me Suena ha sido una experiencia increíble y la verdad que estoy muy feliz de un programa que me ha dado tanto, un programa que para mí ha sido un sueño poder tener hoy el súper honor de recoger este premio al mejor programa de entretenimiento, porque realmente creo que es uno de los mejores programas de la televisión, sino el mejor, así que estoy muy contenta de estar aquí yo, la verdad, muchas gracias. Muy feliz. Que te den un premio es una suerte, vamos, espectacular. Y si te lo dan en vida ya, el lujo de los lujos. Estoy muy contento porque, bueno, pues tengo la suerte de que alguien haya pensado en mí como merecedor de un premio a mi trayectoria profesional, así que bienvenido sea el premio. ¡Feliz! Súper contenta, la verdad, es muy poco habitual que se den premios a los que estamos detrás de la cámara, así que feliz de estar en Ávila y feliz de recogerlo. Es un reconocimiento muy bonito porque por el trabajo que hacemos muchas veces lo ves en el día a día con los chicos y con las familias y eso, pero que una ciudad y una institución así se acuerde de nosotros nos hace muchísima ilusión y venir aquí y ver todo este montaje y eso todavía vemos la importancia que tiene en los premios. Y tras esta alfombra roja en la que el público Abulencia acogió con los brazos abiertos a premiados y acompañantes, llegaba el acto más esperado, la gala de entrega. Con todos vosotros, la presentadora de los premios La Alcazada 2019, un fuerte aplauso para Belinda Washington. ¡Gracias, poptelera! Muy buenas noches, noches. ¡Qué bien, cuánta gente y toda guapa y arreglada! Muy bienvenidos a esta fabulosa gala, a estos maravillosos premios de La Alcazada, en este teatro que no puede estar más bonito, también rodeado, este lienzo norte de Ávila. Vamos a pasar una noche a lo grande, porque esto va a dar mucho, mucho, mucho de sí. Vamos a celebrar estos 15 años ya, que llevamos disfrutando de estos premios La Alcazada y estamos con las mismas ganas que hace 14, o incluso más, con más ganas todavía, de que lo paséis bien, de que esas personalidades, que tanto talento han regalado a lo largo del 2019, sean galardonados y homanajeados como se merecen este año. Bueno, pues para empezar, de la mejor manera, vamos a hacerlo con un hombre, a mí siempre me ha puesto mucho, sí, sí, tengo que reconocerlo. No sé si es por el apellido, por su físico, por todo lo bien que lo hace todo, pero es un hombre que se propone lo que sea y lo consigue. Es polifacético, talentoso, tiene un apellido de estos que no se te olvida en la vida, lo escribes mal siempre, pero no se te olvida y tiene una gracia impresionante. Gran actor, gran cantante, nos va a hacer movernos a todos, pero mucho. Y así es como mejor se puede empezar esta gala. Ay, gracias, me siento iluminada. Gracias. ¡Alex Odoverti! Buenas noches. Mi nombre es Alex Odoverti y soy polifacético. Hace años que sufro esta enfermedad, pero es hoy cuando me atrevo a decirlo en público por primera vez. Todo empezó porque quería ser actor, pero también me gustaban otras cosillas. La fui probando poco a poco, con tan mala suerte de que se me daban bien. Todas. Una cosa llevaba a la otra y me hice polifacético. Ser polifacético está arruinando mi vida y mi carrera. Mis amigos no me hablan y los directores de Cati no saben lo que soy. Dicen, no le entra en la cabeza. Si eres como yo y te gusta el drama y la comedia, cantar y bailar o presentar y comer croqueta, quiero que sepas que la guisa bien se sale. Hay gente que te puede ayudar, gente que te puede decir que te centres en una sola cosa, que te encasilles. Encasíllate, si no quieres ser como yo. Si hace tiempo que no te llaman para nada por estos motivos, o te jodes. Si no te quieres joder y quieres seguir con esta movida, lo único que puedo decirte es... ¡Muévete! 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 Que no te paren, que nadie te diga que es la hora de ti. ¡Muévete! Cuando todos te repitan que no te puedes mover, cuando lo único que te tenés es clavarte los pies, simplemente tú. ¡Muévete! ¡Saca de dentro todo lo que puedas dar! ¡No hagas caso del que opine y que te tienes que parar! ¡Simplemente tú! ¡Revuélvete contra la gente que no te deja crecer! ¡Ya te lo he dicho, está en tu mente! ¡Vuelve todo del revés! ¡Que no te arrastre la corriente! ¡Simplemente tú! ¡Muévete! Todos los años se hace un homenaje muy especial a las personas que han desarrollado una actividad que ha sido talentosa, prestigiosa para la ciudad y se conviertan automáticamente en embajadores abulenses por derecho propio. Y ahora mismo vamos a conocer quiénes son esos embajadores abulenses en estos premios de la Alcazaba 2019. Pero antes de eso, os voy a pedir algo que me lo pide el cuerpo. ¡Viva Ávila! ¡Viva Ávila! Señoras y señores, con todos ustedes el presidente de CONFAE, Juan Saborido, y el atleta internacional, Roberto Garcinoño. Este año el premio abulense de Ávila, abulense de representante de Ávila, es para... Jaqueline Martín. Después de 20 años viviendo aquí, puedo decir que Ávila es historia, es misterio, es leyenda, es deporte, es espiritualidad, es esencia, es serenidad. Yo siempre he invitado a mis amigos, a mis conocidos, a conocer Ávila, visitar la provincia, admirar sus espacios naturales, disfrutar de sus pueblos y su historia, degustar su gastronomía. Y quien viene por primera vez, repite. Así que a partir de ahora, como embajadora de Ávila, de la Alcazabaquía, lo haré con más entusiasmo si cabe, porque sin duda, vivimos en una ciudad maravillosa. Muchas gracias. Señoras y señores, con todos ustedes, el alcalde de Ávila, don José Luis Rivas, y el presidente de la Diputación Provincial de Ávila, don Carlos García. Demos un fuerte aplauso al director del Palacio de Congreso y Exposiciones de Enzo Norte, Gonzalo Súnico. Quiero iniciar estas palabras con un agradecimiento expreso y enorme a la ciudad de Ávila por la oportunidad que me dio hace diez años de ponerme al frente de este magnífico edificio. Es un gran honor y es también una gran responsabilidad. Me he esforzado al máximo para estar a la altura. Y este premio no hará más que obligarme a pelear aún más por conseguir que este edificio sea lo que Ávila merece. Agradecer al jurado de los galardones de Alcazaba este premio de embajadora bulense que nos otorgan esta noche. Y digo nos otorgan porque entiendo que este premio es la labor realizada durante estos diez años. Y que si ha sido merecedora de este galardón es gracias al equipo que formamos al inicio y que sigue al frente. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, con todos ustedes el director deportivo de Colegio Diocesanos Jorge Barrera y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila José Francisco Hernández. Es un honor para ambos, para Jorge y para mí entregar el premio Compromiso Social 2019 a la Fundación Emilio Sánchez Vicario. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que cuando vives el día a día de un trabajo así no te das cuenta de lo que es pero sentado aquí entre el público te das cuenta de lo importante de cosas que estás haciendo y por ello me siento muy orgulloso. Orgulloso no solo por tener una fundación con mi nombre y por haberla llevado adelante y haber sido el motor, haber conseguido los recursos sino orgulloso de toda la gente que trabaja en ella. Muy contento de haber venido y muchísimas gracias. Aunque no me han nombrado embajador voy a ser embajador de Ávila igualmente así que muchas gracias. Señoras y señores, con todos ustedes el gerente de comunicación de Coca-Cola Teodueñas y el cómico y presentador Ismael Beiro. Premio Alcazaba 2019 en la proyección artística a la de tres, Inma, una, dos y tres. ¡Poti! Tenía una falsa modestia a no reconocer que se nos quiera tanto y que seamos tan populares pero que esta popularidad está muy bien empleada cuando la empleamos en cosas como las que hace Emilio Sánchez Vicario eso ha sido impresionante eso no, lo otro. Lo de Emilio. Así que gracias. Oye, ¿habéis tardado 15 años en acordaros de mí o cómo ha sido el tema? ¡Budi! 15 años, tío. Si tengo más currículum que Plácido Domingo. Gracias a todos, gracias Ávila y estoy feliz, feliz. Señoras y señores, con todos ustedes Julia Gutiérrez Cava. Tengo el honor y la alegría de entregar el premio a toda una vida a mi amigo y compañero Miguel Reyán. Yo estaba ahí sentado, estaba pensando me van a dar un premio lo de Julia, no lo sabía a toda una vida que bien pero yo que soy muy autocrítico me decía Miguelito, ¿te lo mereces? Y entonces discretamente he abierto el móvil he entrado en Google y he buscado mi currículum que hace mucho tiempo que no lo veía. A la página novena o décima me he empezado a marear lo he dejado y he pensado que si no por calidad desde luego por cantidad me merezco el premio. Por una vez tengo un premio que me interesa. Gracias. Y me lo da Julia Gutiérrez Cava Pero vamos ahora con ese momento de magia porque él es un especialista en magia de cercanía de lejanía de medianía de todas las magias. Con todos nosotros ahora sí Agustín Leal. Sí, habéis oído bien me llamo Agustín Leal no Roberto Leal que algunos dicen pero este tío también mago es que el tío se apunta a todo ¿eh? Y porque no quiere porque no quiere bueno, ahora hablaremos tú y yo. Vamos a hacer un juego de magia de cerca para los que están cerca un poquito más lejos porque estáis lejos pero vamos a vivirlo. Belén estaba por aquí sentada ¿verdad? Es que me hace mucha ilusión que vengas a ayudarme ¿me ayudas un momentito Belén? Un aplauso para Belén ¿cuesta? Me hace mucha ilusión soy un fan tuyo te da vergüenza pero con la artistaza que tú eres. Bueno, vamos a hacer un juego muy sencillito con cartas esto es una baraja francesa esto para que lo sepas esto es la mezcla americana porque si no lo sabes North American Shuffle se llama americana del norte luego está la americana del sur que es así ¿me entiendes? Sí, bien perfecto me dices por favor alto donde quieras y yo paro carácter ¿qué carácter tiene? ahí eso no te lo enseño ¿no? no, no enseño la carta para que sea una carta especial quiero que la firmes con este nombre el teléfono abajo y nunca funciona esto muy bien y se lo enseñas a los amigos por lo menos los que están más cerca lo pueden ver perdona que he visto que se ha colado por aquí una carta roja es de otro juego muy bien pero vamos a hacer algo increíble voy a hacer que la carta de Belén es una carta mágica ahora con tu nombre déjala por aquí por lo que quieras por ejemplo muy bien vamos a hacer que tu carta se haga invisible salga de la baraja vuele dé dos vueltas en el aire y caiga dentro de mi bolsillo esto no lo habéis vivido nunca de cerca una cosa natural que tengo que no puedo evitar efectivamente tu carta está en mi bolsillo muchas gracias no te ha hecho mucha ilusión no querías ver si era el 6 de Treol con tu nombre Belén si es lo has visto pasar le hace ilusión verlo otra vez ningún mago lo repito dos veces lo voy a hacer a cámara lenta el 6 de Treol en el centro de la baraja slow motion y de nuevo la carta de Belén está en mi bolsillo con su firma no entiendes es magia es magia tócala es tu firma no se puede borrar ningún mago del mundo lo hace tres veces pero lo voy a hacer porque hoy es un día especial es un día especial vamos a hacerlo esta es la parte más difícil porque la mitad se fija en una manga la otra mitad en la otra manga tú en el bolsillo te voy a intentarlo mira uno dos tres tú misma imagínate la mano en el bolsillo no es muy elegante eso no es muy elegante eso no es muy elegante eso no es que ha pasado no es que ha pasado todo a la baraja excepto tu carta se ha quedado aquí increíble y es tu firma ¿verdad? sí me gustaría dejarte la carta de recuerdo pero me gustaría tener un recuerdo tuyo soy tu fan mira vamos a hacer una cosa me quedo yo con tu firma tú te quedas con la carta y con un aplauso de todos muchas gracias un beso gracias gracias señoras y señores con todos ustedes Adrián Expósito y Nere Garmendia Belén qué actriz Belén qué grande yo le daba un premio fíjate lo que te digo yo también de actriz del año del año de todos los tiempos del 2019 ¿la llamo? vamos venga vamos a llamarla venga he sentido la llamada Belén Cuesta creo que los premios y sobre todo este me recuerdan lo afortunados que somos los actores creo que un premio lo que hace es recordar eso ¿no? como ponerte los pies en la tierra y decir hay gente que valora tu trabajo y eres muy afortunada de estar trabajando en lo que te llena en lo que te gusta y sin una profesión tan difícil y tan amarga muchas veces merece la pena por momentos como este así que muchísimas gracias de verdad es un honor para mí estar aquí gracias señoras y señores con todos ustedes Marita Zafra y el Mago More un aplauso muy fuerte pero muy muy fuerte para Roberto Álamo bueno pues nada también me decía gracias por enseñarnos no he entendido muy bien qué enseño yo pero en cualquier caso gracias de todas formas me quedo con decía gracias por emocionarnos porque yo me dediqué a esto para emocionarme y para emocionaros y os lo juro si alguno de vosotros o de vosotras alguna vez se ha emocionado con alguna de las cosas que yo he hecho para mí es más que suficiente muchísimas gracias gracias a todos señoras y señores con todos ustedes Mario Zorrilla y Clara Alvarado que vamos a entregar el premio a la mejor actriz revelación 1919 2000 y el premio es para Irene Arcos un fuerte aplauso dar las gracias en primer lugar a la productora a Vancouver a Jesús Colmenar que apostaron por mí no es fácil somos muchos muchas actrices con mucho talento muy especiales que esperamos una oportunidad yo llevo 11 años en esto y ha llegado en el personaje de Verónica en la serie El Embarcadero que bueno para mí es un sueño era un sueño hacer una mujer así era un sueño estar en una serie de protagonista y a pesar de lo duro que es a veces esto y de todos los nos que nos llevamos pues llegan los sí también y los sueños bueno pues se van cumpliendo así que como dice el Langui si no hay luz compañeros atientas muchas gracias el premio Alcazaba al actor revelación es para todo un campeón Jesús Vidal hola soy Jesús Vidal quiero dar las gracias a estos galardones de la Alcazaba por entregarme este premio a mejor actor revelación en su decimoquinta edición para mí siempre recibir premios a mi labor es un orgullo y más que se reconozca el talento de actores con discapacidad muchas gracias siento mucho no poder estar en la gala pero con mi corazón estoy con vosotros un beso un aplauso para Fernando Exceso y Xavi del Tel es un poco amplio el escalón hola Fernando no me ha dado tiempo ni a maquillarme ni a peinarme todo esto es para ti no empieces Fernando concentrémonos un poquito mira Carmen gracias y Pablo que son nuestros ayudantes también es guapa más joven que yo bueno concentrémonos ¿qué tal estáis? aparte de bien anda que tú ay Fernando si yo te contara en fin creo que sois dos grandes actores cómicos de este país ¿estáis pasándonos lo bien en la gala? muchas gracias por lo de grandes ¿os lo estáis pasando bien en la gala? no 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 si llevo de pie un rato ¿a que no hay diferencia? ay 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 ahora estamos ahí a la paz a que no hay ponérselos ahora los tacones y estar como yo todo el rato bueno a ver vamos a volver a la formalidad por favor Fernando pues estamos muy agradecidos por este premio al que no es para nosotros ¿no? no al que no estamos acostumbrados yo quería proponeros que estamos acostumbrados voy a poner en medio que si no no los controlo esto es muy peligroso Fernando me vuelvo a quitar los tacones mejor con tacones mejor con tacones mejor con tacones bueno Fernando la he perdido de vista sé que sois dos grandes actores lo sabemos todos nada hacer reír es difícil muchas gracias hacer reír es muy difícil es complicado y muy necesario en estos tiempos y no soy pajares que no se confundan ahora a lo mejor quien haya entrado ahora que diga coño Xavi diga pero yo sé que sois capaces de lo que os propongáis con lo cual os voy a proponer no pero no es eso los polvos mágicos pasaron con Agustín eso después para lo de me agarré una del 15 eso después vale a concentrarnos espérate que me rebobino bueno se trata de que intentéis a ver si sois capaces de contar dos chistes o sea chistes y chistes pero de forma dramática de forma dramática 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 de forma dramática dramática vale para mí el primer drama es que la letra es muy pequeña y no lo veo no y la tienes al revés espérate la tienes al revés ah lo tenía al revés vale sois capaces la madre que te parió espérate lo otro está también al revés oye oye por eso decía que me han escrito no lo noto un menú y un restaurante chino pero sigues así de mal Xavi ponte las gafas o los prismáticos lo que tú quieras cariño espérate que voy yo ahora tú también quieres otras gafas chicos ¿tenéis gafas? déjamelas tuyas ah pues ponte las gafas ahora sí ahora sí que no lo veo Fernando no ves na ahora entiendo los piropos de antes anda que no a ver anda ponte las gafas anda que no veo bueno aquí chicos ¿tenéis unos chistes? anda que voy mal encarninado ay que susto bueno a ver tenéis unos chistes queremos oírlos de forma dramática vale y sé que sois capaces vale ¿queréis que haga de azafata y los sujetos? no me importa si hay azafata de bueno no me importa o lo cogéis cada uno empiezas tú empiezo yo esta no vale porque es la introducción todo lo que se introduce se puede tirar sí hostia esa no vale la introducción no vale venga vamos vale vale es verdad vamos a estar aquí hasta los churros ya lo veréis venga yo primero empiezas tú primero es vuestro momento yo estoy aquí de azafata si hace falta Manolo ¿cómo Manolo? soy vegetariano pero estás comiendo jamón ya pero es de bellota ¿qué te parece? que últimamente escribes muy bien bien ahora te toca el tuyo miedo me da es mi turno es que eso ya es texto es mi turno bueno señor ¿a qué le dice? una gallina policía a otra gallina a otra gallina policía necesitamos apoyo ha habéis pillado no está mal mira se ríen yo creo que sí funciona funciona venga vamos a por el siguiente que lo lleváis estupendo no tenía mucho fe eso está chupado espera espera empieza ahora ya que te escuchen momento de silencio por favor atmósfera dramática María he ido al médico y me ha dicho Manolo estás mal de la columna vete al bar no te enteras te ha dicho que estás mal de la columna vertebral vamos a por el último Fernando que tú puedes vamos que ponga en el cronómetro haciendo esto haciendo esto me he dado cuenta de que necesito otras gafas no, si querés no, pero vas bien vas bien o juntalas de él espérate ponte las dos ponte las dos a ver, espérate que lo mismo así ves mejor no, no, no ¿ahora mejor? ¿ahora ves bien? ¿dónde estás? no, déjalo déjalo vamos a portarnos bien vamos a ir vamos a ir no me pongas en el final hay boicote con esto haré esos altos las lágrimas esto representa que lo piensas ah, vale empezamos empezamos para que la gente lo interiorice Manolo soy vegetariano no, no, no no, no a ver el último chiste que es de Fernando Fernando te traigo prismáticos o aguántame a mí me tiembla la mano es como lo dice con esto haré que os salten las lágrimas y ahora empieza el chiste hasta ahí llego un señor está en una parada de autobús y se le acerca a otro que le dice ay madre perdone usted hace mucho que espera y le contestó que va yo nunca he sido fruta yo creo que he ganado yo eh bravo ese aplauso vámonos muchas gracias 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 esperar 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 no quiero que os vayáis todavía porque vamos a dar paso al siguiente premio recordar recordar lo de la palabrita que sale aquí que algunos se la han colocado bien pero otros no tanto para el talento teatral para ello necesito aquí la presencia de un hombre que interesa mucho tener de amigo Fernando a este hay que ganárselo porque porque es el embajador mundial del jamón ibérico vamos allá el mejor cortador de jamón a nivel internacional Florencio Sanchi Drian un honor enorme entregar este premio y mayormente cuando viene avalado o escoltado por dos grandes el que recibe el premio también lo es él también sabe emocionar en todo lo que hace y no es un jamón lo que notas por eso merece el premio nacional 2019 al talento teatral vamos a levantarnos con un aplauso enorme para recibir a Fernando Tejero me causa especial emoción este premio de teatro porque yo quería ser actor por el teatro luego vinieron la tele y el cine pero yo quería ser actor por Lorca porque con 14 años leí la casa de Bernarda Alba y me enamoró esa función curiosamente no había ningún personaje masculino pero quizá quería reivindicar al igual que Adela y sus hermanas su derecho a amar por encima de todo yo quería ser actor porque pasé mi adolescencia viendo funciones en el gallinero del gran teatro de Córdoba y mi sueño era saltar desde ese gallinero al escenario y hacer lo que hacía aquella gente que me parecía que era magia yo quiero agradecer muchas gracias me he colado aquí os digo una cosa estos premios seguirán seguirán mientras haya gente que es verdad desde la 10 en adelante que siga haciendo cosas reconocibles cosas de corazón cosas con corazón pero sobre todo seguirán existiendo mientras haya este público de Ávila que hace de una ciudad maravillosa una ciudad extraordinaria así que gracias Ávila quisiera decirte todo lo que me has dado las palabras no son suficiente para explicarlo no es tan claro alguna vez una llamada yo traes tu mirada siempre justo en el momento en que lo necesitaba yo te necesitaba siempre dices que me quieres nunca es lo que parece no es lo mismo retenerte que tenerte a mi lado quiero apagar la luz encenderla y que aparezcas tú aún sabiendo que no ibas a estar prefiero ese camino que tenerte que extrañar apagar la luz escondernos donde quieras tú aún sabiendo que no vamos a estar en el mismo lugar yo te quiero extrañar señoras y señores con todos ustedes son Soles Martín y Roberto Bracero este premio a la mejor presentadora 2019 es para Sandra Golpes nada que muchas gracias a Woody por llevar a Ávila siempre a lo más alto cada año en vuestro decimoquinto aniversario es un honor estar aquí recoger este premio y rodeada de tan excelentes profesionales es que no quiero decir un nombre porque es que sois todos y todos artistas y todos maravillosos y Ávila me habéis demostrado que sois bonitos por fuera pero por dentro vaya pedazo de alfombra roja como nos habéis querido y selfies y de todo como decía antes Poti ha sido un placer estar aquí me lo concedéis por la trayectoria llevo un montón de años espero que sean el doble más trabajando en equipo esto es para mi equipo de Antena 3 Noticias por supuesto y para vosotros los espectadores para los abulenses ¡Viva Avilar! Señoras y señores con todos ustedes Beatriz Jarrín y María Victoria Albertos premio sin duda más que merecido para mi querido nuestro querido Roberto Leal pues muy rápido pues muy rápido se lo quiero dedicar a alguien muy especial para mí a mi pilar uno de mis pilares por supuesto en mi familia yo sé que él es consciente de todo lo bueno que le está pasando a su hijo aunque a veces parezca que no se está enterando demasiado vamos a seguir siendo niños papá ese niño en el que tú te has convertido tan rápido y este niño que voy a seguir siendo por ti te quiero perdonadme me he pasado un poquito pero era importante para mí gracias señoras y señores con todos ustedes Irene Villa y Ana García Lozano bueno pues vamos ya a entregar el premio nacional de periodismo informativo a una persona que tiene de todo menos mala prensa menos mala prensa que él si se moja y él da los titulares muy bien y con mucho sentido por supuesto un aplauso para Javier Ruiz el periodismo informativo ahora mismo es una profesión en la que vuelan las cabezas y sin falsas modestias insisto y sin querer apropiarme yo del trabajo de muchos compañeros solamente quiero decir dos cosas la primera el periodismo no se está muriendo si no queremos esto es una cosa de vosotros de las audiencias de quienes compran un periódico ponen la radio ponen la tele y escogen lo que quieren y de nosotros si nos dejamos así que quiero agradecer de verdad la distinción no a mí sino a lo que habéis dicho al periodismo informativo esa es la clave lo demás no es periodismo es propaganda gracias un beso señoras y señores con todos ustedes Sara Escudero el premio comunicación y creación radiofónica para mi querido Jaime Cantizano yo estoy desde hace mucho tiempo enamorado de una palabra comunicar comunicación comunicador comunicadora todos los que estamos aquí que nos dedicamos a la interpretación a la música o a hacer televisión y radio estamos empeñados y vivimos con eso de la comunicación con conectar no nos dedicamos a vender cemento o jamón que es muy honrado también lo que queremos es conectar con todos vosotros eso es lo que queremos y para mí es una alegría que en estos últimos tiempos en los dos últimos años por ejemplo haya conseguido conectar y comunicar con los oyentes de radio cada fin de semana en Onda Cero con Por Fin No Es Lunes como me va fallando la voz lo mejor que y además ya he dicho la palabra que tenía que decir y voy a cumplir el tiempo vuelvo a a de verdad agradeceros este reconocimiento gracias Ávila gracias de verdad y nos oímos pronto gracias un aplauso para la banda la poptelera que son la caña muy bien chicos que bien que bien que bien bueno bueno pues oí muchas gracias por haber venido ¿qué tal lo estáis pasando? unos más mejores que otros bien bueno yo no me quiero enrayar demasiado porque a mí me han dicho venga sal ahí cuéntales algo y entonces estaba ahí dentro organizando cosillas porque no veas tú organizar esto hay mucha gente que está trabajando pero son 15 años más 15 años los que han ido pasando y seguramente muchos de los que habéis ido viniendo por aquí lo que habéis notado es que va pasando el tiempo y a unos se les nota más que a otros porque claro vienes al principio 15 años después tú ves a la gente y tú mismo notas que ya también te estás haciendo mayor ¿no lo notáis? ese momento que estás aquí en la gala y ves que tu risa acaba en una tos tú estás notando ahí que también es cierto que uno va avanzando en edad y por lo menos lo que hace es tener más valentía eso es lo que hacemos la gente que crecemos ¿no? tenemos una valentía que nos da todo igual decimos lo que queremos yo lo hago siempre a mí me da todo igual yo os animo a los jóvenes venga, decid lo que os dé la gana que no tengáis miedo que yo lo hago que a mí me da todo igual que yo me voy al Carrefour con la bolsa del Mercadona a mí que me miren que no pasa nada hay que tener esa actitud valiente que yo me he ido de crucero y he puesto el móvil en modo avión ¿qué pasa? pues no pasa nada tenemos que tener esa actitud ¡Gracias! 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 Señoras y señores con todos ustedes Carmen Sánchez y Rubén Ferrande vamos a dar el premio a Eva y Santa siempre tenemos que ser humildes pero fuertes y confiados porque estemos donde estemos en cada momento todos tenemos mucho que aportar que nunca se nos olvide que estamos aquí pues para contar historias para entretener para emocionar para provocar la reflexión para crear conciencia crítica y sobre todo para sentir y para hacer sentir esa es la razón de nuestra profesión y yo creo que es el motor de nuestra vida os doy las gracias tanto por lo que pierdo como por lo que gano por la suerte de ser actriz por la ilusión de mi vida y además multidisciplinar o sea ¡toma ya! Señoras y señores con todos ustedes Jordi Rebellón y Dani Luque un fuerte aplauso para José Luis García Pérez quiero recordar precisamente a todos los compañeros y compañeras que no tienen la suerte de hacer tantas cosas distintas como hago yo a pesar de ser inmensamente mejores que yo me acuerdo de todos ellos me acuerdo de las personas que hacen posible todos mis sueños que son mis representantes y me acuerdo especialmente de quien más echo de menos hoy aquí y me voy a tomar el tiempo antes iba a decir que mañana es su cumpleaños pero no su cumple dos meses mañana y ha venido Paco sin duda alguna con una alcazaba debajo del brazo así que muchas gracias a mi hijo y a mi mujer Cristina señoras y señores con todos ustedes los actores de la serie Servir y Proteger Mamen Camacho Luisa Martín y Juanjo Artero el premio a la mejor serie del año es para Allí Abajo y nada han sido cinco temporadas maravillosas donde hemos disfrutado muchísimo y es verdad que esto es de todo el equipo de Allí Abajo equipo artístico equipo técnico todos los que están detrás delante de las cámaras y sobre todo sobre todo este viaje no lo podíamos haber hecho solos así que muchísimas gracias a vosotros el público porque la serie es vuestra también gracias 15 segundos pues nada solo me queda apostillar todo lo que él ha dicho estoy absolutamente de acuerdo decir eso que mañana es nuestro último capítulo gracias a todos pero sobre todo gracias a vosotros porque sin vosotros hubiese sido imposible hacer cinco temporadas así que los verdaderos protagonistas sois todos vosotros muchísimas gracias y Agur ¿cómo es? Aupayolé Aupayolé Señoras y señores con todos ustedes King África y Jorge Marazu el premio al mejor programa de entretenimiento es para tu cara me suena y recibe la admiradísima María Villalón María Villalón sí señor muchas gracias porque el equipo humano que hay detrás de tu cara me suena es increíble es lo que hace que sea el mejor programa de la tele es un trabajo brutal el que se hace cada programa con las caracterizaciones con todo ponerme otra palabra de verdad y que nada que es un honor para mí estar aquí hoy gracias por invitarme por haberme dejado cantar una canción y que muchísimas gracias Ávila que sois todos súper majísimos y he comido una hamburguesa súper rica con él de aquí me ha encantado muchas gracias de verdad señoras y señores con todos ustedes Cristina Plazas y Jesús Olmedo este año inaugurando esta categoría llamada cuarta pared vamos a entregar el premio a una guionista creadora y showrunner que sin su trabajo y sus ideas algunas series como Hispania Velvet Las chicas del cable Farinha o La embajada no hubieran sido posibles este premio es para Gemma Neira Sobre todo quiero compartir este premio con toda la gente que durante mi carrera y la de mis compañeros nos ha ayudado a que eso que imaginamos salga después en la pantalla gente tan maravillosa como los que tengo aquí pero como muchísimos más equipos técnicos y artísticos quiero dar las gracias también a Ramón y a Teresa que han sido mis compañeros y mi motor creativo durante muchísimos años y creo que ya no la veo y creo que este premio también es de ellos y hoy se lo quiero dedicar a mi madre que está por ahí sentada es su cumple y se lo quiero dedicar no solo por eso sino porque ella me ha enseñado a imaginar la vida de la gente cuando pasaba por la calle y me ha contado el principio de una peli y el final de otra como si fueran la misma y creo que por eso en parte hoy estoy aquí así que gracias señoras y señores con todos ustedes Fernando Ramos y nuestro patrocinador oficial Javier Cervera director de Kia Cervera Motor es un placer darle el premio a una gran persona don Enrique Cerezo yo toda mi vida me he dedicado al cine y al fútbol que son los dos oficios por decirlo de alguna manera que me gustan y por eso me gustan sigo trabajando en ellos muchísimas gracias Ávila muchísimas gracias a todos ustedes y quisiera quisiera dedicar este premio en primer lugar a mi mujer que me acompaña hoy es de las pocas veces que me acompaña ya que me acompaña se lo voy a dedicar gracias Susi a Miguel Ángel Benzal que es el director general de una entidad de productores cinematográficos es un gran trabajador y trabaja mucho porque este negocio siga funcionando y se sigan haciendo grandes películas y a Oscar que es el gerente de la Fundación Atlético de Madrid que siempre trabaja en favor de los demás y para favorecer a todo el mundo muchísimas gracias a todos y buenas noches pero no vais a hablar de mí hablar no te he hablado un poco voy a cantar así que voy a sorprender para acabar la gala pero quiero que me acompañe Javier de Alpena Sara Escudero y el placer de guionista que tenemos el señor Llamas por favor por favor si me acompañan ¡Venga Budi! Quiero darte las gracias para mí es un placer por estar con nosotros esta noche ¡Muy bien! ¡Vamos! 15 años llevamos de ilusión junto a ti y lo importante aquí eres tú mucho mejor que antes todo esto es posible una vez más ya lo ves por las ganas que pone tanta gente ¡Venga Budi! por más parte de esto lo repito otra vez lo importante aquí eres tú eres tú gracias a los invitados eres tú gracias a esta bonita ciudad ¡Venga a ser público! ¡Venga a ser público! eres tú sois un público excelente eres tú parte de nuestra familia eres tú gracias por entregar el ganador que el premiado recibe emocionado los artistas que vienen siempre quieren volver el fultano eres tú eres tú ¡Voy! 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 Eres tú, la banda que no se piensa Eres tú, todo el único lugar Eres tú, la banda que no se piensa Eres tú, la banda que no se piensa Eres tú, la banda que no se piensa Eres tú, la banda que no se piensa